El motivo de mi visita hoy aquí es porque el pasado 29 de octubre era el día sin juego y yo había quedado con la asociación, con el propio presidente en hacer una visita, inaugurar unas jornadas que teníamos para ese día y por motivos de agenda, porque venía el presidente de la Junta de Andalucía a la provincia de Jaén, pues no pude asistir. Yo les debía una visita y creía que tenía que hacerlo y el mejor día ha sido hoy, el 8 de enero, iniciando lo que es el curso, el nuevo año y sobre todo porque antes de finalizar el año hicimos un convenio, firmamos un convenio de colaboración con ellos también, en donde desde la propia Consejería de Salud y Familia se les cedía y se les dotaba de un sistema de dos equipos, de sistema informático, pues para que asociaciones como la de Apliger en este caso, Cron y también Cruz Roja y Aspace en Jaén pudiesen facilitarles lo que es la función administrativa que normalmente hacen este tipo de asociaciones en la provincia de Jaén. Con mi presencia hoy aquí, además de conocer a la Junta Directiva, conocer la asociación hoy, yo quiero pues dar un respaldo, una visibilidad y un reconocimiento a la labor tan importante que hace esta asociación, ya que ayuda diariamente de manera estrecha pues a personas que tienen adiciones, en este caso adiciones de varios tipos, pero sobre todo adiciones con el juego, a lo que es también en el ámbito de internet o compra online y sobre todo también reconocer pues no solo el trabajo que hacen con estas personas que tienen este problema de salud, siempre decimos que un problema de una adición no es un problema como tal, sino que es un problema de salud y esto lo tenemos que destacar mucho, queremos que Martín, todas las familias que hay en esta asociación pues sientan que están dentro y pertenecen al ámbito de la sanidad y destacar pues que a lo largo de este año han sido más de 130 tratamientos, personas usuarias que están y no solo debemos de contar esas 130 personas que reciben tratamientos sino también este tratamiento pues se amplía porque abarca y atiende también a las familias y en muchos casos cuando son menores a los padres o a estos propios menores. Destacar pues la labor que hacen, agradecer siempre la colaboración que se tiene desde la Consejería de Salud y Familia y sobre todo con la propia delegación. Gracias a la delegada por estar hoy aquí con nosotros, la verdad que era un compromiso que ya teníamos desde el mes de mayo que tuvimos una entrevista en la misma delegación donde ya habíamos quedado que para el día 29 de octubre pues como bien ha dicho pues no iba a estar aquí con nosotros acompañándonos y por motivos de agenda pues bueno no pudo ser. La verdad que a través de habernos cedido dos equipos informáticos como bien ha dicho pues quedamos para que hoy día 8 pues tuviésemos y reconocibiese la asociación que tenemos. Bueno la verdad que el trabajo de este año pues ha sido bastante grande ha subido bastante el porcentaje de personas en tratamiento con una cantidad bastante elevada. El perfil del jugador también ha bajado la edad en cuanto a edad, ha bajado bastante a lo mejor antes tenía una media de 36 años, ahora pues bueno ha bajado a una media de unos 30-31 años que eso puede hablar bien la trabajadora social que es la que lleva el tema de las nuevas incorporaciones pero bueno por lo que nos comenta pues ha bajado bastante sobre un 31. Bueno aquí ahora tendremos unas 130 personas como bien ha dicho la delegada la verdad que nosotros no solamente atendemos a las personas que tienen los problemas de juego que acuden cualquier adicción sin sustancia que es lo que damos nosotros, el tratamiento que damos sino que también atendemos a los familiares, los familiares siempre han sido uno por el enfermo una persona por enfermo a la que acudía, ahora con las nuevas incorporaciones como son más jóvenes vienen los dos, vienen los dos, el padre y la madre entonces pues en el tema familiar pues también ha subido bastante las incorporaciones que tenemos. Lo que eran las máquinas tragaperras, lo que es las máquinas tragaperras los salones de juego con la ruleta pues se sigue manteniendo, lo único que pasa es que ahora no solamente atendemos eso sino que también atendemos lo que son las apuestas deportivas que están creciendo. Apoyando bueno pues a todas las personas que tienen adicción al juego y a otro tipo de cosas como ya han comentado tanto el presidente como la delegada. Como médico pues también conocemos de primera mano los casos, personas que acuden a consulta pidiendo ayuda, buscando tratamiento y muchas veces derivando a un tercer nivel algún profesional pues que pueda brindarle una atención más personalizada. Entonces bueno pues todo nuestro apoyo desde la gerencia del área de gestión sanitaria norte de Jaén y por supuesto a nivel profesional como médicos que somos al fin y al cabo pues todo el apoyo que le podamos brindar a este tipo de personas, para ello estamos. Es muy importante, muy necesario y además tenemos que fomentarlo porque cada vez hay más. Además este tipo de adicción muchas veces cursa de forma encubierta con lo cual no se declara todo lo que hay sino que hay mucha infradeclaración al igual que ocurre en otro tipo de adicciones por lo tanto la confianza entre médico-paciente, entre personal sanitario-paciente es totalmente fundamental y en nuestra mano está detectar aquellos casos que no hayan dado la cara hasta el momento y por supuesto si necesitamos una ayuda profesional más específica brindarla. Eso está muy claro y poner todos los medios necesarios. Gracias por ver el video.